para iniciar la práctica, eso va a ser conforme cada uno lo vaya sintiendo ¿por qué lo digo? porque hay personas que les cuesta tanto relajarse al inicio que cuando ya se relajaron ya se entumieron ¿verdad? entonces se quieren mover luego esto no va a suceder porque cuando el cuerpo se relaja el problema de entumirse no es un problema, el cuerpo obedece y ya bien, podemos ponernos como se dicen de ladito ¿verdad? ¿verdad? sobre todo del lado derecho donde se dice no aplastemos el corazón ¿verdad? sino al lado derecho, ustedes han creo que muchas veces dormido así ¿verdad? se acomoda uno así, pone la mano derecha abajo de su almohada recoge las rodillas ¿sí? a ver si ahorita se ve, recoge las rodillas un poco y la mano izquierda puede ponerla entre las rodillas aquí en la foto se va a ver una almohadita pero bueno lo correcto sería poner la mano izquierda entre las rodillas, esa posición se llama posición del león en esa posición del león nosotros pues ya nos acomodamos ¿verdad? más o menos ¿sí? también podemos utilizar una posición que los pueblos antiguos llamaron la posición del chacmol ¿han visto un chacmol? los antropólogos oficialmente no saben por qué, qué representaba esta, no saben ni siquiera si era una deidad o qué se dice que el maestro Jesús o el propio Jesucristo utilizaba esta posición y el chacmol entre los pueblos antiguos era una forma de mostrarnos porque si ustedes se fijan es alguien que está como levantándose ¿verdad? es un personaje que está acostado exacto aquí, pero está mostrándonos como si se estuviera ya levantando porque la práctica para salir en astral es esa entonces decíamos posición del león, del muerto y de chacmol que sería esto ¿verdad? o sea, como levantados podemos poner una buena cantidad de almohadones y hacer un poquito de sacrificio en la noche, no importa, no se preocupen si ustedes se relajan bien, no van a perder horas de descanso esta posición es muy recomendable sobre todo para los que se quedan dormidos muy rápido y dicen, ¡ay! apenas iba yo relajándome y ya me dormí ¿verdad? pero hay personas que no entonces cada quien tiene que escoger según su... sí, bueno aquí sería en figurita y este es el chacmol ¿no? si se fijan es una posición que existió en todos los pueblos del México antiguo y decíamos, no saben a qué se le atribuía de hecho por aquí luego vamos a ver otra imagen de lo que era Chapultepec y el sonido del grillo del Chapulín ¿sí? que era precisamente todas estas culturas ciertos lugares como templos internos aztecas que enseñaban a las personas a salir en cuerpo astral era la labor de esa, digamos, escuela iniciática en el México antiguo en lo que hoy conocemos como Chapultepec hay un castillo actualmente pero en la antigüedad había un templo azteca que dicen pasó a la cuarta dimensión cuando llegó la conquista hay muchos relatos en este campo sobre templos sagrados, lugares sagrados los que pasaron a la cuarta dimensión para pues no vivir lo que fueron las experiencias de la conquista o lo que ya venía como una decadencia ustedes han oído que los mayas de repente desaparecieron ¿no? y a dónde se fueron y cómo dejaron todo se dice que el pueblo maya todavía existe y uno lo podría contactar en el mundo astral pedir a aquellos sabios mayas todavía si somos merecedores ¿verdad? alguna enseñanza o lo que ustedes pues anhelen ¿no? pero todo ese pueblo dicen pasó a la cuarta dimensión los que no se pudieron ir pues ya son porque no tenían todavía esa capacidad porque no tenían cumplidos todos los valores y seguramente pues son lo que conocemos como la descendencia ¿verdad? que todavía hoy y aún así son pueblos sabios ¿no? bien ¿alguna duda sobre la posición? ¿no? pueden escoger la que gusten y pueden ir cambiando cada día según se quieran acomodar mejor ahora sí cuando ya estamos relajados y estamos en una posición en la que vamos a tratar de no movernos vamos a realizar una práctica que llamamos de mantralización ustedes han ido escuchando poco a poco que el sonido es poderoso de hecho en un experimento que salió el otro día en la televisión pusieron un recipiente al vacío y allí emitieron una frecuencia de sonido con un objeto adentro y la frecuencia del sonido era tal la vibración que hacía que el objeto que estaba adentro se levantara uno se pregunta ¿cómo era que en la antigüedad se hablaba de que los antiguos sabios levitaban? sí, San Francisco de Asís levitaba y muchos de sus monjes y bueno pues muchos personajes tienen capacidades para conectarse con ese astral aún desde el cuerpo físico pues yo no sé si ustedes creo que todos hemos escuchado por ahí que se dice que el propio Jesucristo caminó sobre las aguas ¿verdad? y dicen ¿y eso cómo se hace? pues poniendo su cuerpo en esa cuarta dimensión y camina sobre las aguas y le dice a Pedro hombre de poca fe porque si dudas te vienes ¿verdad? a tu cuerpo físico pero si estás en astral tú lo haces es decir el mundo astral es más allá de esta práctica es mucho más amplio lo que nosotros necesitamos es tomar conciencia nada más luego hacer un trabajo superior para fabricar o trabajar este cuerpo ¿esto qué quiere decir? que nuestro propio cuerpo físico hoy si lo quisiéramos poner a meditaciones muy profundas de dos, tres horas ¿ustedes creen que aguantaría? hay que educarlo hay que trabajarlo hay que ejercitarlo lo mismo el cuerpo astral ¿sí? bien vamos a utilizar algunos mantras esto también es a la elección de ustedes yo sé que como estamos comenzando y no estamos muy familiarizados pues pueden utilizar los mantras en forma mental o verbal y si alguien duerme pues con el hermano o el esposo o la esposa que no viene a las clases pues le va a parecer un poco raro ¿verdad? de escuchar el mantra entonces a lo mejor sería recomendable para iniciar hacerlo en forma mental ¿sí? ¿cuáles son los mantras? para empezar hay muchísimos y hay algunas oraciones inclusive pero vamos a comenzar con el mantra Fa Ra On ahorita va a salir por ahí también Egipto La Ra o el sonido del grillo que se llama Anahat Bien esto de mantralizar es bien importante porque aunque al principio no tengamos ejercitado nuestro verbo para los mantras yo considero que si los hacemos vamos a estar concentrados en estar pendientes de salir en astral ¿no? igual que la posición del cuerpo físico cuando alguien ya sale en astral pues a lo mejor siempre utiliza su misma posición o a lo mejor sale de hasta va viajando y sale en astral ¿no? no es obstáculo el chiste repito es tomar conciencia por lo tanto si yo me voy a dormir y mi mente piensa en una cosa y mis emociones en otra y mi cuerpo ya está que cayó nada más por el cansancio ¿cuándo me voy a ser consciente de que salgo en astral? de esta manera yo me estoy poniendo en una posición me estoy relajando y luego estoy pronunciando un mantra que al inicio aunque me suene desconocido tiene una facultad que es generar una vibración una vibración que me ayudará a salir en cuerpo astral empezamos mencionando por ejemplo el sonido anahat que es el sonido que produce un grillo ustedes han oído a los grillos en la noche ese sonido si ustedes se concentran en él no sé cómo explicarlo pero el sonido del grillo es algo que nosotros reproducimos en nuestro cerebro es algo que no sé si alguna vez ustedes estando un poco relajados oyen un zumbidito ese zumbidito es la concentración en ese zumbidito pero el grillo nos lo recuerda por eso los pueblos romanos dicen que vendían a los grillos en jaulas de oro a precios muy altos porque ayudaban a salir en astral entonces el sonido del grillo si yo me concentro en él poco a poco poco a poco me concentro me concentro voy a llegar el momento en que yo lo oigo dentro de mí porque en realidad hay una vibración dentro de mí que me puede ayudar a salir en cuerpo astral ajá bien si no tengo grillos porque hoy en día también ya las ciudades hemos ido quedándonos sin naturaleza ¿verdad?